El licenciado Rafael Martínez Púrez, el presidente de la Rienza Cooperativista Nacional, a Tomás Figueroa, que es el director de la Federación de Representantes de Servicios Integrales, y muy particularmente quiero agradecer la presencia de Mario Herrera Carrasco, representante del Frente Único de Ahorradores Defraudados, que está haciendo una labor importante en el Estado de Oaxaca y, por supuesto, en otras partes del país. Amigas y amigos, el sector social de la economía no fue contemplado recientemente en la aprobada reforma hacendaria. Esta grave omisión ahonda aún más en lo que es la profunda crisis por la que atraviesa este sector. Igualmente grave es el hecho de que los miles de defraudados por cajas de ahorro fraudulentas sigan ignorados, lo debo subrayar, sigan ignorados por el gobierno federal. La reforma hacendaria, publicada el 10 de enero del presente año, no sólo no robustece decididamente al sector social de nuestra economía, propusándole un andamiaje jurídico propio de sus necesidades, sino que insiste más bien en homologarlo con el sector privado de la economía, que solamente de expresarlo notarán su falta de coherencia de esta estrategia. Esto dándole un tratamiento injusto que atenta contra el carácter constitucional y que además, y esto es lo más grave, lo sitúa en un Estado de franca inviabilidad. Hoy, las cooperativas de ahorro y préstamo se encuentran en claro riesgo de desaparecer como resultado de una errada política del gobierno federal, mismo que se empeña en regularlas como si fueran bancos. Esta reforma, al no contemplarlas debidamente, patentiza la falta de entendimiento sobre la verdadera naturaleza y necesidades de las cooperativas de ahorro y préstamo. Nosotros, en el PRD, y lo expreso porque hablo en nombre de mi bancada, de mi grupo parlamentario, señalamos estas graves omisiones desde un inicio, manifestando como nuestra la irrenunciable convicción de defender al sector social de la economía en los términos dispuestos por el artículo 25 de nuestra Constitución Política. A partir de esta preocupación, y en el marco de las negociaciones de la reforma hacendaria, el gobierno federal y los distintos grupos parlamentarios del Senado de la República lo quiero recordar, asumieron el compromiso de coadyuvar en la modificación del actual marco normativo para las cooperativas de ahorro y préstamo, y de manera particular lo subrayo en lo relacionado con el rescato de cientos de miles de ahorradores defraudados en estas cajas de ahorro. En este sentido, consideramos indispensable que en el periodo de sesiones que está por iniciar, se concreten las modificaciones legales que le puedan garantizar a estas cooperativas de ahorro y préstamo ese andamiaje jurídico acorde a su naturaleza y a sus propias necesidades. Me refiero a una normatividad que además de inhibir este sector, lo fortalezca y lo regule correctamente protegiendo a los ahorradores y reivindicando además a quienes fueron víctimas de fraude en muchos estados de la República porque este es un problema de envergadura nacional. Es decir, me refiero, para empezar, a una acción de justicia social reivindicativa que mira a resolver el pasado, pero también al impulso de una promoción de esta fuente de ahorro que por sus vínculos populares demanda vigorizarse en el marco de una mayor protección. Es así que al tiempo de buscar que los plazos actuales que para regularizar a las sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo, nuestra propuesta es que queden sin vigencia en tanto no se aprueben las reformas para fortalecer al sector social actualmente contemplada para el 31 de marzo del 2014. Es decir, hay una fecha fatal que podría causar una revolución en nuestro país si no se toman las precauciones debidas. Buscando los mecanismos de salida ordenada para que las cajas que no alcanzasen a cumplir con los requerimientos para la regularización, pues debemos nosotros tomar en cuenta que habrá que pelear también por reformar la ley del fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de las sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores con el objetivo de que puedan acogerse a lo contenido en este ordenamiento. Las sociedades que se hayan constituido, eso es lo que buscamos legalmente antes del 31 de diciembre, pues los ahorradores defraudados son víctimas de este tipo de cajas. Me estoy refiriendo, y sobre ello se abundará seguramente por parte de mis invitados, a 13 leyes que se deben armonizar para realmente fortalecer al sector social de la economía. 13 leyes que deben ser modificadas con el objetivo de que los plazos actuales para regularizar a las sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo queden sin vigencia hasta en tanto no se aprueben las reformas para fortalecer al sector social. Hablamos de cumplir también con la obligación del Estado de apoyar al fortalecimiento del sector social de la economía, sector que está basado en la solidaridad, la ayuda mutua y sin duda el bien común. Nos referimos a contemplar un esquema de regulación que esté acorde al modelo de negocio de las cooperativas de ahorro y préstamo, uno, que en lugar de ser restrictivo, incentive más bien su crecimiento para contribuir al financiamiento de los sectores que más lo requieren y que son los que naturalmente atienden estas organizaciones. Me refiero también a tener un esquema de saneamiento y fortalecimiento para el sector cooperativo de ahorro y préstamo a fin de que pueda cumplir con la regulación que se proponga y que se permita también, lo quiero subrayar, garantizar los ahorros y el patrimonio de sus socios. Me refiero también a poner en concordancia un esquema tributario acorde al modelo de negocio no lucrativo de estas organizaciones, tema que dejaré que Rafael pueda abundarlo, pero también me refiero a convertir al sector cooperativo de ahorro y préstamo en el brazo financiero del sector social y por ello en el dispersor natural de la banca de desarrollo. Es así, lo quiero subrayar, que el grupo parlamentario del PRD hace del conocimiento de la opinión pública su intención y su voluntad de honrar el compromiso que hicimos con el gobierno federal y con otros grupos parlamentarios para subsanar las fallas y las omisiones contenidas en la reforma financiera con respecto al sector social de la economía. Todo esto, según se comprometió, en el periodo de sesiones que está por iniciar el próximo primero de febrero. Y así hacemos público también nuestro inquebrantable compromiso con dotar a las cooperativas de ahorro y préstamo de un marco normativo fiel a su naturaleza y a su carácter social y además, lo quiero decir aquí delante de Mario Herrera, a garantizar justicia a los ahorradores defraudados. Sobre este marco, le quisiera pedir a mis invitados, leer a ustedes también sus opiniones y por eso yo le quiero ceder en primer lugar la palabra al licenciado Rafael Martínez Ponce, presidente de la Alianza Operativista Nacional. Sí, buenas tardes a todos. Efectivamente, como ya lo reiteró el senador Benjamín Robles, yo quisiera hacer hincapié en que prácticamente en los últimos 40 años se ha venido gestando en nuestro país un randamiaje jurídico que prácticamente ha desconocido la realidad de los tres sectores que concurren a la economía de este país. El 25 constitucional es muy claro en señalar que a la actividad económica concurre un sector público, un sector privado y un sector social. Sin embargo, la realidad es que en los últimos 40 años prácticamente el marco jurídico que se ha ido gestionando para el sector social ha sido en similitud y homologación con un sector privado. Y derivado de todo esto se ha generado una serie de distorsiones que hoy en día vivimos precisamente prácticas como las que hoy en día se comentan en el tema, por ejemplo, de los defraudados, que en esencia, quiero reiterar muy claro, lo que estamos viviendo hoy es el coletazo de una política pública que sustentó la idea de bancarizar las cooperativas. Lo que hoy se habla, lo que hoy se dice de los defraudados, efectivamente lo que provocó fue una ley de ahorro y crédito popular que bancarizó y que permitía el convivio entre sociedades anónimas y sociedades cooperativas. Se prostituyó la terminología de las cooperativas. Habría muchos factores que señalar antes de criminalizar a estas organizaciones. Y más aún, independientemente de señalar que efectivamente hay un daño, yo insisto, deberíamos de ver todos los factores que se gestionaron en esta problemática, pero también ser muy claros, hay una política pública errónea que homologó con los bancos, generó un marco jurídico inalcanzable para organizaciones que son mucho más sencillas, mucho más prácticas y que tienen una lógica o un modelo de negocios, como quiere escuchar la Secretaría de Hacienda, donde la ayuda mutua y la solidaridad es muy distinta. Con ello quiero recalcar que prácticamente los últimos 40 años han dejado que el sector social se le considere como el del subsidio, el asistencialismo, y no como el tercer sector que tiene una actividad específica de ser el mediador, la parte media de un sector privado que se le reconocen también sus bondades, sus logros, su desarrollo, y la parte media con un sector público. Este sector social requiere de un andamiaje propio. Por ello, pues la problemática que hoy vivimos, la cantidad de cooperativas de un marco jurídico inapropiado, las está prácticamente condenando a la desaparición. Con la puesta en marcha de la reciente reforma financiera, se complicaron malas circunstancias. Efectivamente, como señalaba el senador Benjamín Robles, viene una fecha fatal. El 31 de marzo, para que las cooperativas que no hayan alcanzado la autorización, tendrán que buscar un esquema de salida ordenada, etcétera, etcétera. Nada más que al gobierno federal se le olvidó un pequeño detalle. Efectivamente, determinan fechas fatales, pero no hay una sola política pública de acompañamiento para esto. Un ejemplo muy claro, el símil del esquema que tenemos hoy en día nosotros, por ejemplo, lo tienen los banqueros. Y los banqueros, siendo el sector privado, en teoría el sector que no necesita del gobierno, ha recibido una cantidad superando los 436 mil millones de pesos del puro ramo 34, con el pretexto de apoyo a deudores de la banca. Eso va al IPAP. Se le está subsidiando a la banca prácticamente por un peso que ponen la banca los banqueros. A ellos se les subsidia con 5.76 pesos. Es una locura. En tanto, se supone que el sector social, tal pareciera que es la competencia que está por encima de los bancos, no recibe un solo peso. Las políticas públicas señalan muy claramente que, por ejemplo, la nueva ley que se emitió para regular las actividades de las cooperativas, la LRASCAP, señala claramente en sus artículos 42, 44 y 56, de la necesidad de que el gobierno haga su acompañamiento, tanto para la supervisión como para el fideicomiso. Hay que ver prácticamente en este presupuesto último qué se aprobó para el sector. No se aprobó nada y en cambio sigue saliendo para los banqueros. De tal suerte, pues, que si queremos darle salida ordenada, que en teoría esa no es la lógica de un FIPAPU, la idea es que trabajara con la lógica de lo que trabajan, por ejemplo, con los bancos. La idea no es que se inviva y desaparezca el sector social. La idea es que se le fortalezca, que se le dé un saneamiento y que se le ponga en competencia pareja con un sector privado. En caso contrario, la reforma financiera hoy planteada, que finalmente hay el consenso tanto del propio gobierno como de los diferentes sectores de los partidos, está claro que el sector social no se le consideró. Y prueba de ello es que el sector social en su momento, del sistema financiero como se nos presenta, presentó en tiempo y forma a todas las instancias el complemento, porque estamos señalando nosotros que no estamos en desacuerdo con esa reforma financiera, que desde nuestro punto de vista fue más bancaria que financiera. Efectivamente se tomó en cuenta solamente el sector privado. Nosotros requeríamos que se tomara en cuenta el complemento para esa reforma financiera. Y el complemento está aquí y se presentó en tiempo y forma. Desgraciadamente los tiempos legislativos y la premura para que caminaran esas reformas se nos dijo que primeramente se trabajara la reforma financiera presentada y que posterior se trabajaría la reforma de... Bien, aquí hablo de esta problemática. No podemos esperar a que los plazos sigan corriendo y que, por ejemplo, de caminar esta reforma llevaría un tiempo, así marcan los tiempos legislativos, pero antes de que esta reforma aparezca, pues los tiempos habrán terminado y qué necesidad tendremos de discutir una reforma financiera del sector social cuando ya no exista. Por eso es muy claro que se tiene que implementar con carácter urgente esta modificación a esas 13 leyes elementales para esto. Muy puntualmente. Necesitamos un trato diferenciado. Nadie está peleando que no se quiere regulación, que no se quiere certeza. Sí, el sector está dispuesto a todo eso. El problema es que no me pueden poner los alcances como si yo tuviera sucursales en el extranjero, como si yo tuviera los tamaños de un banco, como si yo tuviera esa estructura. Aquí quiero hacer énfasis. La lógica del modelo de negocio es distinta. El banco tiene 200 maneras de encajar la uña para mantener sus costos. Tiene 200 comisiones hoy en día. En cambio, la cooperativa, como no maneja el modelo de tener utilidades, maneja presupuesto cero. Es decir, para él la idea es de allegarse, de financiamiento, y no necesariamente el lucro o la especulación está involucrado en esto. La idea es el financiamiento. Por ende, es claro que los andamiajes costosos, en este caso, por ejemplo, les quiero comentar, viene una ley de lavado de dinero, viene una ley de conducir, viene una ley de transparencia, viene una regulación secundaria que está encima y con los bancos. Y si ustedes van sumando hoy en día, lo que tenemos es un cúmulo de regulaciones y no hay hasta este momento un solo peso de fomento de desarrollo para este sector. Pues es imposible a este sector. Más aún, situaciones tan ridículas donde ahorita se desarrollen ya procesos de ataque a las cooperativas, aun cuando ellas han dado su visto de subirse a este proceso legal, pero simplemente, insisto, hay situaciones como el caso de Santa María Yucuiti en la Sierra de Oaxaca, donde finalmente la audiencia es, pues tú no tienes derecho a existir porque estos estándares son así, pero se les olvida algo muy sencillo. Por ejemplo, esa comunidad es el único esquema de financiamiento entre ellos. Pero además, el consejo, los consejeros, los directivos de esa cooperativa no hablan español, tienen su dialecto. Y entonces, ¿cómo le van a hacer ellos para defenderse en un marco jurídico que ni siquiera entienden? Más aún, que les queda muy grande. Como eso, podemos hablar de muchas cosas. El problema, por ejemplo, que se suscitó en Oaxaca no es derivado en esencia de un problema gestrado en Oaxaca. Fue a través, insisto, de una política donde una financiera, una especuladora, lucró y se llevó entre las patas a sectores como las cooperativas. Y hoy en día, en tema de Boca, por ejemplo, también, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Michoacán? Las cooperativas están paradas por el problema que está sucediéndose. Las cooperativas no están saliendo a cobrar, la actividad económica está parada. Esa administración de riesgos, como señala la Comisión Nacional Bancaria, pues no hay mexicano que aguante. Yo no voy a poder prever que se va a parar la actividad económica por una política de gobierno, en este caso, respetable, de poner orden, pero finalmente, pues la cooperativa, ¿cómo le va a hacer para parar? El gran dilema de nuestras cooperativas es que trabajamos con la base de la sociedad, la ama de casa, el obrero, el caldecino. Es la gente más sensible ante un problema económico, y ese es el percaso. Por ende, insisto, el tema de diferenciar de una vez por todas el sector social, y entre ellas las cooperativas, como el brazo financiero de este sector social, se hace innecesario. Pero antes de decir, de aplicar a rajatabla lo que hoy no ha funcionado, primero tiene que procurarse este andanía. Si la idea de la autoridad es generar depuración, salidas ordenadas, mínimo tenía que haber empezado por generar el presupuesto para que las participaciones que le correspondían a él y a los gobiernos estatales, pues se hubieran hecho en diciembre, pero resulta que no se generó nada. Entonces, ¿cómo se va a procurar aplicar esta ley si ni siquiera lo que le pagaba el gobierno no se presupuesto? Dicho lo anterior, simplemente quisiera enumerar lo que en nuestro particular punto de vista implica reformar de inmediato para darle certeza a un sector social. Hablamos de la ley de conducir y la ley de la transparencia para el ordenamiento de los servicios financieros. La ley de la conducir hoy en día, incluso con la reforma financiera, nos plantea un dilema. Imagínense, lo que por ejemplo la bancaria es regulación secundaria para la CONDUCEF son cláusulas abusivas. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A la CONDUCEF o a la bancaria? ¿A cualquiera que le quede mal me va a multar? Imagínense. En el tema del lavado de dinero tenemos el mismo detalle. En el tema, por ejemplo, de la ley orgánica del Bansefi, es algo impensable lo que sacó la reforma financiera. Porque al Bansefi le está otorgando el mandato de operar como banca social. ¿Cómo que el sector público va a ser ahora banca social si la banca social somos nosotros? Pues es una ridiculez de que alguien se lo inventó y bueno, están las consecuencias. La prueba de ellos es que ustedes ahora ven a la banca de desarrollo que está comprando la cartera de los maestros para financiarlos, cuando ese no es su objeto. El objeto de la banca de desarrollo es utilizar los dispersores naturales para llegar precisamente al fomento, al desarrollo y no necesariamente buscar el lucro. Ahora tenemos que el Bansefi va a hacer labor de banca comercial y compra cartera. Muy solidario porque dice que lo compra, que va a cobrar al 18%. Sí, pero ese dinero lo tenía guardado a tasa cero allí. Entonces ahora va a competir ¿con quién? Pues va a competir con las cooperativas. Pero el tema de fondo es ¿cómo que hoy existe una banca social del sector público? Eso sin duda se tiene que también cambiar. El otro tema es de Nafin y financiera rural. ¿Cómo es posible que hoy en día los recursos del gobierno de la banca de desarrollo como Nafinza, por ejemplo, al gobierno del fondeo le cuesta más caro que a los bancos? Al gobierno mínimo le deben estar costando CETES y resulta que el gobierno a través de Nafin se lo acaba de dar el dinero a HCBC para que él se los preste cuando a HCBC el fondeo prácticamente le cuesta cero. Ustedes tienen una cuenta de cheques o tienen el ahorro ya ¿cuánto les están pagando? Entonces el fondeo para él es mínimo por consiguiente es cómo el fondeo del gobierno se va a los bancos. Pues eso también se tiene que buscar la manera de que se busquen los dispersores naturales y los dispersores naturales entre ellos para el sector social es el único que reconoce la constitución es las cooperativas y habrá las uniones de crédito para el sector privado de las pymes y así sucesivamente. En el tema del código de comercio sin duda también se tienen que hacer cambios sustanciales. Vemos por ejemplo cómo se quiso generar para los bancos la certeza del arraigo domiciliario eso es inadmisible sin embargo por ejemplo eso no siquiera tiene que ver con las cooperativas nosotros no prestamos más de 4 billones de pesos a un uso pero más aún el tema que debió haber atacado el código de comercio y en general los estados es no es posible que hoy en día la recuperación de la cobranza legal lo que se lleva a juicio hoy en día nuestra recuperación equivale a países que están por ejemplo en guerra o que están técnicamente quebrados el tiempo de recuperación de las cuentas de la tardanza en cobro se llevan hasta 6, 7 años los juicios y entonces ¿cómo es posible que por ejemplo en lugar de facilitarle a los bancos no se haya trabajado en dar argumentos para que la cobranza legal los tribunales desarrollaran agilizaran estos procedimientos porque está claro que la cooperativa vive también de la recuperación así como se habla de gente que ha sido defraudada lo primero que se debe develar es que la cooperativa tiene que cobrar muchas cooperativas no es que se hayan llevado el dinero es que a sabiendas de esta problemática vivales han aprovechado deudores de las cooperativas que no pagan a sabiendas de todo este galimatías que se ha generado por ende pues lo primero que se tenía que ver privilegiado era generar la cobranza de las cooperativas y que acto seguido se procurara la recuperación hacia el socio pero primeramente se exige hacia el socio y temas como Oaxaca pues es un ejemplo claro hay una modificación por ejemplo donde una persona puede deberle a la cooperativa 300 mil y sin embargo él finalmente tengan ahorrado 20 y la obligación del código penal de allá me exige a que primero le regrese yo el dinero aunque él no me vaya a pagar nunca esas son de las cosas de las contradicciones precisamente de un marco político inapropiado que ha ido dañando este sistema que más hablar de otras modificaciones como la ley de sociedades cooperativas la ley que regula la ley de sociedades cooperativas les decía que no fuimos tomados en cuenta en esta reforma planteada última y que tenemos hoy que una de las cosas que más nos metieron por sí fue más regulación yo no entiendo cómo se va a dar más financiamiento si está claro que entre más regulación exista pues obviamente se inhibe los préstamos pero aquí hay algo que también es digno de comentar en esta reforma planteada resulta que ahora lo que se va a dar a la dirección de un marco que se va a dar que se va a dar Gracias. Las operativas han metido más dinero que el recurso que, por ejemplo, metió en un año el gobierno federal. Se supone que iba a ser una obligación del gobierno federal trabajar en similitud con lo que maneja con el IPAF, y no se ha hecho. Más aún, la supervisión también está consagrada, como yo les decía, en la LRASCAP, que es con costo al gobierno, porque estas organizaciones no pueden con todas esas autoridades. Finalmente, en este también, en el pidecomiso, se debe de plantear cómo procurar este saneamiento y no la liquidación del sector, porque hasta este momento lo único que hace el pidecomiso es el pago que viene de la ley de ahorro de crédito. Lo único que está haciendo es salidas, liquidaciones, y su objeto no fue eso, es claramente fortalecimiento y saneamiento del sector social. Lo mismo que hacen con los bancos, pues que se lo hagan aquí. Salida ordenada, pues mínimo que el pidecomiso llegue con su sitio casual, para que pueda salir de esto y no genere un conjunto social. En las otras situaciones que se tienen que modificar, sin duda está también el tema de la ley de sociedades mercantiles. Si ya tenemos la ley general de sociedades cooperativas, pues para qué nos tienen la ley de sociedades mercantiles. Nos tienen que sacar de esta y finalmente hacer la adecuación a la ley de sociedades cooperativas. No quisiera ahondar en este proceso, simplemente decirles de la grave urgencia. No se tomó al sector social en esta reforma financiera. Y hoy en día lo que tenemos es un reloj en contra nuestra y una serie de andamiaje jurídico que nunca, nunca fue hecho para nosotros. Si la idea es realmente trabajar para un sector social con regulación diferenciada, es el momento de que entre este paquete. Y como le reitero, tanto de los actores de las legislaturas como del mismo Ejecutivo, quedó muy claro, estaban conscientes de que se requería una reforma financiera del sector social. Eso se tiene que hacer en este periodo legislativo y tendría que salir antes para que el 31 de marzo no caiga como la espada de Democles sobre las cooperativas, sobre las organizaciones y por ende se genere un problema social derivado de una burbuja ficticia, legaloide, donde el gran responsable es el gobierno federal de no haber hecho una política pública diferenciada y sobre todo también de compañeros. No basta una sola ley, la ley donde la General de Ciudades Cooperativas o la LRASCAP requieren de ley y ese espejo. Y si eso no se procura en la ley y ese espejo no tiene sentido. Finalmente, reiterarles, a la reforma financiera y a la reforma fiscal que hoy se plantea, pues ahora resulta que los dineros también, para variar los dineros de nuestros propios dineros en las cooperativas, el prestar nuestro propio dinero, ahora nos implica que vamos a pagar IVA sobre los intereses. Imagínense de la incongruencia cuando claramente nuestra ley y la LRASCAP dice que no somos de lucro, que no somos especulativos. Si lo que graba el IVA es el lucro, pues entonces ¿dónde está la concordancia? Mientras tanto, las cooperativas están corriendo ya con esta cuestión impositiva, que si ustedes lo anteponen a los costos del financiamiento, pues de la noche a la mañana, el financiamiento hoy se encareció nada más por esta disposición, ya no entran las demás disposiciones también que sea el tema de otro cantar. Esa en esencia serían los comentarios que yo pudiera hacer, y no sin antes agradecer aquí la invitación del senador Benjamín Robles. Gracias. El PRD, quiero recordar, votó en contra de la reforma financiera por muchas razones, y esta es sin duda una trascendental. Pareciera que, como lo sustuvimos entonces, el gobierno de la República solamente piensa en los grandes intereses bancarios, particularmente hasta extranjeros, y se olvida de esta parte fundamental del sistema financiero mexicano que debe ser la banca social. Pero déjenme plantearles el otro lado también de la misma moneda. Familias que han perdido su patrimonio, producto de fraudes, de manera particular ante esta falta de regulación. Es un tema de amplio sentido social, y bueno, antes de regresar y darle la palabra al director de la Federación de Representantes y Servicios Integrales, yo le quiero pedir a Mario Herrera, representante de ahorradores defraudados, que nos plantee la visión de alto contenido social que el PRD ha decidido encabezar, precisamente para que se garantice la devolución de este patrimonio. Con mucho gusto, senador. Muy buenas tardes a todos ustedes. Lamentablemente, el ahorrador, como persona, como socio, es el último en ser tomado en cuenta en todas las legislaciones, en todas las reformas, y en todos los considerandos, tanto del gobierno federal, de los estatales, y de los municipales. Siempre son los afectados, siempre son los de abajo, siempre son los pobres los que menos son escuchados y los que menos son atendidos. Esta no fue la excepción. Apreciamos nosotros como movimiento el apoyo leal y el apoyo destacado que recibimos principalmente de usted, señor senador, porque por primera vez se le da el lugar al ahorrador de cajas de ahorro en un ámbito público, en un ámbito general. El ahorrador carecía de voz, el ahorrador no existía, y siempre era tomado en cuenta el cooperativista, el empresario, o los intereses que habitaban en cada uno de los legisladores, o en cada uno de los funcionarios que ven intereses inminentes en cada una de las cajas. Reformas van, reformas vienen, leyes van, leyes vienen, y el ahorrador no ve repuesto su dinero perdido. Ya están hartos. Los ahorradores se cansaron de esperar. Si no fuera por la bancada del PRD, definitivamente yo creo que transcurriría un año más, dos o tres, sin que se enmiende o se comience a enmendar el problema. El problema no nada más es del cooperativista, o de la sociedad cooperativa, o de las autoridades. El problema está en que el ahorrador es el principal afectado en todo ello. ¿Por qué es el principal afectado? Porque dentro de los ahorradores están amas de casa, campesinos, jornaleros que han trabajado durante más de 10, 15 y 20 años en los Estados Unidos o en otros países y traen esas remesas para supuestamente ahorrarlas o generar un incentivo patrimonial y la única opción que tienen para ello es las denominadas cajas de ahorro allá en la sierra, allá en la montaña, allá donde ninguna autoridad pisa o se atreve a entrar, allá donde no hay instituciones bancarias, allá donde ni siquiera hay un cajero del banco para que el ahorrador tenga esa seguridad jurídica de tener en un buen lugar su dinero. Obviamente, de ello han abusado todos los empresarios o pseudoempresarios cooperativistas que se hacen pasar como cajas de ahorro. Obviamente, al no tener una seguridad jurídica porque el gobierno federal no supervisa y no corrige el problema, ellos abiertamente captan esos recursos allá arriba, allá en los lugares marginados donde nadie les va a decir nada y ese dinero se los meten a la bolsa y nadie los volvió a ver. Esa es la manera de operar de esas cajas apócrifas, de esas cajas fantasmas, de esas cajas patito. Y ellos no son los culpables. Además, ellos, los ahorradores, que en su mayoría son gente pobre, la gente social, ellos no tienen la culpa de la problemática que existe en las leyes, en las reformas o en las enmiendas que se piensan hacer. Ellos no saben de tecnicismos. Ellos no saben de leyes. Ellos no saben hablar ni siquiera el español. No saben leer, no saben escribir. Ellos tienen total desconocimiento de ello y a base inclusive de señales, o porque conocen al compadre o al cura de la iglesia o al allegado, en ellos confían para depositar su dinero en esas pseudo cajas de ahorro que al corto, muy corto plazo les van a terminar robando su dinero. Porque son cajas de ahorro, porque son sociedades cooperativas que no les interesa suscribirse o inscribirse en el padrón nacional de cooperativas que instituye la Comisión Nacional Bancaria para ellos. No les interesa, porque saben perfectamente que al registrarse van a quedar sujetos a una regulación. ¿Y para qué? Si así está el negocio, si aquí está mi negocio y así soy feliz. Gracias. 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 Es discriminatoria, es limitante, es anticonstitucional. En su artículo octavo, limita la restitución de los daños sólo ahorradores que tengan metido su dinero, ahorrado su dinero, en cooperativas constituidas hasta el 2002, las demás quedan fuera. Todas, todas ellas, no tienen garantizada la devolución de su dinero. Con ello, más de 300 mil familias en México quedarían abandonadas por completo. Además, esa ley nada más cubre hasta 240 mil pesos y esa cantidad sólo cubre el 40% por parte del gobierno federal, el otro 30% les compete a los gobiernos estatales. Si una persona tiene ahorrados 300 mil pesos y ese dinero lo ahorró de su jornada laboral en los Estados Unidos por más de 10 años, tan sólo recibirá 170 mil pesos, el resto lo pierde y va a los bolsillos de las cajas de ahorro patito. en Oaxaca, tan sólo existen 280 figuras empresariales que captan recursos del público como cajas de ahorro, sin serlo. Y la Comisión Nacional Bancaria no hace nada, no quiere invertir sobre texto de que si no están registradas, no tienen la facultad cuando por reglamento interno si la tienen. Si el daño causado a las familias mexicanas por la pérdida de sus ahorros no es atendido de manera inmediata por el gobierno federal, México puede tener una debacle financiera. esa debacle puede ser catastrófica financieramente a partir del vencimiento del plazo concedido a las sociedades cooperativas para ser regularizadas. No es posible que se esperen al último minuto para poder exigir una regulación. Esas cajas tuvieron en esta última ocasión más de un año para poder regularizarse y no lo hacen primero por la apatía de la autoridad de la Comisión Nacional Bancaria y posteriormente porque no les interesa al empresario cooperativista acercarse a ser regulado. Es por ello que de no tenerse una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo Federal y un convenio que garantice esa seguridad jurídica apoyados de nuestros amigos de toda la bancada del PRD conforme al apoyo que nos han brindado y que el gobierno del señor Enrique Peña Nieto no centre su atención en el futuro problema que se avecina el primero de abril próximo el frente que yo represento y que agremia más de 41 mil personas convocará a todos los defraudados de cajas de ahorro del país a tomar las instalaciones de la Nacional Bancaria y del FIPAGO hasta no ver resultados favorables. esa es la propuesta que hacemos nosotros y sugerimos y proponemos que de la mano de nuestros amigos del PRD podemos llegar a esas reformas tan anheladas ahora sí por fin que se haga algo y que por fin se vean resultados acordes a la necesidad del defraudado. Muchas gracias. Gracias Mario y ya le voy a pedir a Tomás Figueroa director de la Federación de Representantes y Servicios Integrales que nos haga el favor de cerrar la conferencia con su intervención. Muchas gracias señor senador. Bien aquí no me resta más que hacer una especie de colofón final una conclusión tenemos aquí algunas omisiones del proceso legislativo anterior que dejaron fuera un sector importante de la sociedad que es el sector social. Tenemos por otro lado el resultado de una política equivocada de muchos años de los gobiernos que ha dado como resultado pues muchas personas defraudadas que han tenido que ver con instituciones que han podido meterse a operar porque no ha habido una política que le dé una regulación certera a las cooperativas para que puedan cumplir su objeto social que es ayudar a las personas. Tenemos también una iniciativa complicada en la que el gobierno federal le quiere dar facultades a la banca de desarrollo para que haga el trabajo de las cooperativas con un augurio no muy bueno y tenemos también a los legisladores que están preocupados por subsanar esta situación. Yo solamente quisiera pedirles el apoyo a las demás fracciones parlamentarias al gobierno federal a la Secretaría de Hacienda a la Comisión Nacional Bancaria que ya a través de este comunicado podrán ver un escenario que se puede presentar a partir de abril de este año. No dejemos que esto suceda. Vamos a ponernos a trabajar para que se pueda ordenar el sector para que se pueda evitar estas tragedias que se han dado en todo el país con los ahorradores y para darle una certeza jurídica y promover que las cooperativas de ahorro y préstamo puedan crecer y ser de veras un brazo del motor económico del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Esto ha sido un tema que concluirá de nuestra parte en la etapa en la que nos encontramos con una exigencia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al Gobierno de la República para que nos presenten de inmediato un plan ante lo que está por suceder. Sabemos que la otra parte corresponde al Poder Legislativo así es que esperamos que los grupos parlamentarios particularmente el del PRI cumpla su ofrecimiento de que la reforma financiera sea corregido porque como ya se anotó aquí hay sectores que fueron olvidados con las consecuencias problemáticas como el sector social. Muchísimas gracias. Salud, tenemos una pregunta de por el presidente del Grupo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero la pregunta es por qué se lo que se le pude más a este nivel porque no se lo hacía antes. si se le pude visualizar la reforma de la Comisión y se le pude a tomar creo que tiene que ser una parte de estos grupos que más se le pude y siempre la radiografía completa del territorio que se está presentando que se está interrumpiendo en las funciones etcétera. Es por una parte que la otra de los participantes de la forma de mandar a este llamado o a esta protesta creo que tienen pensado llegar a una organización para el primero pero la pregunta en el sentido si lo van a impulsar a través de lo van a consensar o a platicar con otras para cada que se le pude para presentar el dinero que en forma le van a dar a esta historia y a los participantes Sí, en el caso de nosotros comentar de que el movimiento cooperativo en general viene trabajando prácticamente desde el 2001 cuando se gestó la ley de ahorro y crédito popular. Déjame comentarte la historia de la ley de ahorro y crédito popular. Sabemos de antemano que el concepto de bancarizar que yo te decía viene prácticamente de hace 40 años y que empezó con la ley de SAPS y después con la ley de ahorro y crédito popular se tuvo que combatir a través de procesos de defensa legal para determinar que la ley era inviable y la tuvimos que tumbar y a partir desde el 2008 estuvimos trabajando de ahorro en el 2012 a敷 Y ya acorde el tema de... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video